La vida. La vida empieza con algo pequeño, incluso para los elefantes. Después crece. Bajo el sol y bajo la luna, la vida va creciendo. Pregúntale a cualquier animal de la tierra qué es lo que adora de la vida. El halcón dirá que el cielo, el camello dirá que la arena, la serpiente dirá que los arbustos. Es posible que la tortuga guarde silencio. A sus 100 años ha visto un sinfín de cosas, pero en todo caso a las tortugas les encanta la vida. ¿Cómo no? ¿Con tanta lluvia sobre sus espaldas? La vida no siempre es fácil. Es probable que de vez en cuando la naturaleza se desate. Pero al fin regresará la calma. Y siempre habrá un nuevo camino que tomar. Recuerda, en cada rincón del mundo hay algo que adorar. Y algo que proteger. Y si algún día parece que nunca más te volverá a suceder nada bonito, confía en el conejo de la pradera, en el ciervo que se cruza en tu camino, confía en el lobo y en los gansos salvajes que son capaces de encontrar el camino de vuelta a casa. Todos ellos saben algo sobre la vida, que todo cambia. Y vale la pena levantarse por la mañana para ver qué nos deparará el día. Porque la vida empieza con algo pequeño. Y va creciendo. ¡Adiós! Gracias.